Y aprovechamos la gentileza de algunos empresarios de conectarnos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de China, así como también las cámaras de comercio de China, que históricamente nadie ha ido hasta la semana pasada cuando nosotros fuimos, nos vinculamos y a través de estos contactos tenemos hoy por lo menos una relación directa con ICAMA, que es el instituto encargado de registrar los productos químicos en China. Entonces el objetivo del contacto que tuvimos fue la de, en adelante, los productos que vengan de China, nosotros a través de este contacto que hicimos, sepamos de qué laboratorio viene, tiene registro de origen, es un producto aceptado en esa comunidad, en esa república y que al darnos ellos por lo menos esos datos, esos antecedentes, nosotros podamos también esos mismos productos registrar con mayor garantía, con mayor seguridad acá en nuestro país. Sin ser representante oficial desde el punto de vista diplomático, nos convertimos casi en un vínculo, en un nexo, sea institucionalmente en forma oficial como también en forma comercial. Ellos han constituido un organismo privado, pero con el apoyo del gobierno, con el apoyo oficial, para vincularse con países como Paraguay que no tienen una relación diplomática directa con ellos. A los fines comerciales, nos va a permitir en los próximos días una nueva reunión con ellos, que probablemente va a ir de Paraguay una delegación que a través del contacto que yo hice ya se van a vincular directamente con ellos y va a permitir que por lo menos Paraguay a corto plazo tenga una oficina comercial en China y podamos vender directamente ya los productos de China. Así mismo también en la parte sanitaria. Ahora, China bien puede estar interesado, es más, está muy interesado de comprar 200, 300 toneladas de soja por mes de Paraguay, así como quiere comprar la misma cantidad, la misma proporción carne de Paraguay. Pero no podemos emitir un certificado sanitario animal ni certificado fitosanitario vegetal porque ellos no pueden reconocer, por eso lo he hecho de no tener un vínculo diplomático. Pero sí a través de una cámara de comercio, una oficina comercial, eso se puede facilitar y puede permitir que Paraguay se vincule comercialmente con mayor fluidez en adelante entre China y Paraguay. Gracias. 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 Gracias.